A ver, ¿qué más? De la piscina de bolas solo quedan cuatro bolas para un grupo de 50 niños. Estaban los niños jugando con las bolas. Que pueden con mucho pasárselas y mirarlas, observarlas, porque no hay ya. Solo quedan cinco pelotitas de plástico. Un aplauso para Miguel Núñez. Muchas gracias, Miguel, por este pequeño micro-show. Por este trufo. Al final, más o menos, ha sido armonioso. Es la selección más o menos que tenía. Pues recomendamos el Infra-Show, recomendamos el Ultra-Show. Y bueno, recomendamos a Miguel Novera en general, porque nos encanta lo que hace. Nos encanta lo que hace, Miguel. Y agradecerte que hayas aportado tus ideas. Que contengan la tag. Esta conversación posterior a las ideas no va a aparecer en el podcast. Es como, vosotros ya lo habéis decidido así, que es un diálogo post. Como de, bueno, gracias y tal, pero aún tenéis en la entonación como de podcast. De, bueno, agradecemos a Miguel. Cuando habéis tomado el tema de la decisión de, bueno, solo vamos a meter algunas de las ideas que ha explicado. Y de repente os habéis quedado en esa tierra de nadie de, esto no vamos a subirlo. Pero no abandonamos nuestro rol de locutores. Muchas gracias, Miguel. La verdad, os recomendamos. Es un brindis a otro. No hay nadie ahí escuchando eso.